Ven a adorar al Omnipotente Dios y alabar ante Él. Esparció los cielos y la tierra estableció cuya gloria revelada en los cielos. Su grandeza se manifiesta en toda la creación. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Ven a adorar al Omnipotente Dios y alabar ante Él. Esparció los cielos y la tierra estableció cuya gloria revelada en los cielos. Dios está, su grandeza se manifiesta en toda la creación. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él. Él es mi Dios y no hay otro como Él.